Evangelio de hoy, lunes, 01 de abril de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Comenzamos nuestra reflexión con la lectura de la profecía de Miqueas, capítulo 2, versículos 1 a 5. Hay de los que, en sus camas, traman el mal y planean acciones perversas. Al amanecer, las llevan a cabo con poder, codiciando campos y tomando posesión de ellos, deseando casas y robándolas. Oprimen a las familias y explotan los bienes. Por eso, el Señor declara, yo también traeré calamidad sobre este pueblo, de la cual no escaparán. Serán tiempos difíciles, lanzarán sobre ustedes un lamento, pues serán destruidos. Palabra de Dios. Gracias a ti, Señor. El Salmo de hoy, Salmo 9, nos recuerda. Señor, no olvides a los humildes, pues los oprimidos confían en ti. Tú eres el refugio de los necesitados, no los abandones jamás. En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 14 a 21, encontramos. Después de salir de la sinagoga, los fariseos conspiraban contra Jesús. Pero él, consciente de esto, se retiró, sanando a todos sin hacer alarde. Así se cumplió la profecía de Isaías. Este es mi siervo, a quien he elegido, mi amado, en quien me complazco. Pondré mi espíritu en él, y él proclamará justicia. No disputará ni gritará en las calles. No quebrará la caña quebrada ni apagará la mecha humeante. Hasta que establezca la justicia, las naciones pondrán su esperanza en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión de este Evangelio nos lleva a entender que la misericordia debe prevalecer sobre el sacrificio. Jesús nos exhorta a mirar más allá de las apariencias y a tener compasión, siguiendo el ejemplo del reino de Dios, marcado por la justicia y la solidaridad. Que podamos abrir nuestros corazones a la misericordia y seguir el camino de Jesús, buscando siempre la justicia y actuando con amor hacia el prójimo. Que este mensaje nos inspire a humanizar nuestras acciones y a construir un mundo más justo y fraterno. Si esta reflexión tocó tu corazón, deja tu like, comenta y no olvides suscribirte y activar la campana para recibir la palabra del Evangelio diariamente. Que tengamos un día lleno de paz y amor. Amén.